Este jueves en el Congreso Nacional no se observaron los preparativos para la instalación de los bufetes directivos que tendrán lugar este viernes 16 de agosto. Sin embargo, las escaleras que dan acceso tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República están cerradas. Tanto los diputados como los senadores están convocados para este 16 de agosto, fecha en la que se celebra el 154 aniversario de la gesta restauradora, fecha donde da inicio la legislatura ordinaria. ¡Gracias!